Los chamos, una palabra que genera terror entre decenas de bicitaxistas. Se trata de una banda de extorsionistas que con amenazas de muerte les cobraba a diario un porcentaje de lo que ganaban los transportadores de bicitaxis. César Chaparro nos cuenta cómo delinquía esta organización y cómo fueron descubiertos, César. Bueno, digo televidentes, buenos días. Un bicitaxi como este era el sustento que tenía Carlos, como le hemos llamado a este hombre, quien pide protección de su identidad. Lo utilizaba para trabajar luego que por culpa de la pandemia hubiese perdido su empleo. Así duró llevando con este vehículo el sustento a su familia por varios días. Pero luego llegó una banda a esta zona donde estamos nosotros en este momento, que es la localidad de Kenny, justo al lado del portal de las Américas. Y esta banda empezó a exigirles dinero a cambio de supuestamente brindarles una seguridad. Les exigía entre dos mil y treinta mil pesos, un dinero que es muy difícil para ellos hacerlo casi a diario a cambio de una supuesta seguridad. Escuchemos lo que dice este hombre, Carlos, como lo hemos llamado. Supuestamente esto era que por la seguridad, que para poder trabajar bien y que nada sucediera. Los compañeros o las personas que trabajaban conmigo y se negaban a dar los mil diarios, o en su efecto los treinta mil, eran golpeados, les quemaban el bicitaxi o los robaban. Además, los amenazaban de muerte. Carlos y otros bicitaxistas que trabajan aquí en la zona, pues decidieron denunciar esta situación ante el GAULA de la Policía. De inmediato el GAULA de la Policía empezó con sus hombres de inteligencia a llegar a la zona y a grabar a esta organización. Lo que vemos en alguno de los videos obtenidos por Noticias Caracol es cómo una mujer utilizada por esta organización, integrada por colombianos y extranjeros, pues se dedicaban a recoger este dinero. Escuchemos lo que dice el director del GAULA de la Policía sobre esta investigación. Una mujer y tres hombres, dos colombianos y dos venezolanos, venían exigiéndole la suma de dos mil pesos diario, hasta treinta mil pesos semanales, para dejarlos cumplir su actividad de transporte informal en este sector. De esta manera, cuando los conductores rehusaban a estos pagos, los agredían y los atacaban físicamente, violentamente. Además de eso, últimamente terminaron por hurtarle los elementos, los vehículos a los cuales les cambiaban de pintura y luego los vendían de dos a tres millones de pesos a otras personas. Y se los vendían a otras personas que trabajaban aquí y les daban eso como una especie de crédito. Empezaban a cobrarles gota a gota para recuperar supuestamente el dinero invertido en esos bicitaxis robados. Todo este seguimiento permitió a la policía capturar a cinco integrantes de esta organización que hoy se encuentran tras la rega. Sin embargo, la policía hace una advertencia y un llamado a varios bicitaxistas que fueron víctimas de esta organización, que denuncien a estas personas porque esto ayudará a que se encuentre un mayor material judicial probatorio para dejarlos largos años tras las rejas. Desde el sur de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. ¡Gracias!